Hoy es jueves y a ver, nuestro cocinero Sergio va a buscar su plato casi a Portugal. Se ha ido hasta Casillas de Flores, en Salamanca, a la raya. Lo hemos mandado, bueno, pues para que le preparen chanfaina. Pero no han sido pocas las sorpresas que se va a encontrar por el camino, que por cierto me han dicho que Sergio me ha sido infiel. Y hoy el caso que el reto no lo tengo muy claro, ¿eh? Sergio, ¿qué haces en Portugal? Vente para España, ven. Ya decía yo. P, Portugal. La E, España. ¿Portugal? España. ¿Portugal? Me quedo en España porque si no la voy a liar. Gracias, hasta luego. ¿Anda? Mi amigo Jordi. Atención, pregunta. Atención, Sergio. El reto de hoy te lo pongo yo. Tienes que buscar a alguien que prepare que te haga chanfaina. Sí, sí. Chanfaina. Eso está hecho, hombre. ¿Cómo no voy a encontrarlo? Claro que sí. Muy buenas, caballero. Hola, buenos días. ¿Sabría usted que me puede hacer por aquí una chanfaina? O a lo mejor usted se anima... El caso que su cara me suena un montón. El magnífico de Casillas de Flores. Hombre mía, ahora me deja un poco al grano. ¿Chanfaina? ¿Usted se anima o no se anima? Yo no me atrevo a hacerla, pero mira, si preguntas por Natalia, yo creo que la puedes aconsejar. ¿Por Natalia? Pero, 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 espera un momento, un momento, un momento. Primero me echas una mano a darle de comer a las vacas. Aquí los retos cada día se complican más. Aquí hay que currar. Venga, pues dame un saco de pienso. Venga, hombre, eso está. A ver si la vaca me acepta. ¿Y tú estás seguro que ella quiere que yo entre aquí? Muy buenas. Sergio, ¿qué haces por Casillas? Me han hablado de una tal Natalia que hace muy bien la chanfaina. ¿Por dónde vive o dónde está Natalia, sabéis? Por esa parte, para allá. Perfecto, pues para allá que voy, a ver si consigo el reto. Muchas gracias. Caballero, ¿esto qué es? ¿El Palacio Buckingham? ¿Una casa? ¿O qué es esto? ¿Un castillo? Estoy mirando aquí, que yo nunca he visto otra cosa como esta. No, no, ni yo tampoco. ¿Y el que está ahí arriba, qué es? Pues ese es el guardián que tiene aquí. El guardián del castillo. El castillo. Originalidad por todos los rincones. Por cierto, ¿usted me sabría llevar a un restaurante que está regentado por una tal Natalia? Sí, sí, sí. ¿Sí, me lleva? Sí, sí. Pues venga, vamos a ir para allá, a ver si conseguimos el reto de hoy. ¿Cómo se pone? Un poquito de queso. Yo también le hacía un poquito de queso ahora, ¿eh? Tengo que decirte una cosa, no estoy disgustado contigo, pero es verdad que me has sido infiel con Jordi Hurtado. Y Jordi Hurtado ha tenido un detalle conmigo, ¿no? Y te ha mandado esto para mí. A ver, Jordi es un tío muy majo, me pidió el reto y yo a Jordi le hago caso. No te celes, por favor. Y esto es porque había mucha ganadería. Ah, vale, vale, vale. Casillas de flores, frontera con Portugal, de hecho me pasé a Portugal. Y hay un vecino allí que compró las dos fincas y corrió un poquito la valla, tuvo un problema. Pero bueno, ya lo explicaré. Buenos productos. ¿Qué me traes? Embutidos, fíjate este pan. ¿Puedes merendar? ¿Puedo? Pero ojo, antes de nada, ¿qué me pidió Jordi? Chamfaina. Sí, chamfaina. Chamfaina, CH, una cosa, la chamfaina. ¿Qué es la chamfaina? Arroz, un guiso de arroz con producto de casquería del cordero. Y luego, pues aromatizado con laurel, con cominos y demás. Esto es comino, ¿no? Sí que huele. Huele, huele. Y otra cosa es la chamfaina. La chamfaina. La chamfaina, donde hortalizas diversas, pues se cocinan, se guisan, como si fuese un pisto. Y se puede incluso acompañar de bacalao. Chamfaina, CH, chamfaina. Eso no lo sabía. Lo que yo aprendo contigo aquí, Sergio. Pues Jordi, siendo de Cataluña, me pidió chamfaina. ¿Y esto cómo se le llama? Esto, toma, pan. Merendaina, merendaina. Vámonos a casillas de flores, toma el pan y a ver qué pasa con la chamfaina. A ver, a ver. Menos mal que me encontré con usted, porque me pasé a Portugal, me descuidé. Me encontré con una persona que me suena un montón y que tenía muchas vacas. Sí, sí, sí. Y, claro, veo un palacio, casa. Bueno, me he liado hoy un poco, no sabía muy bien lo que es. ¿Y usted cree que ya Natalia queda por aquí cerca? ¿Esto es el restaurante? Este es el restaurante Barra Las Peñitas. Pues muchas gracias, caballero. Y a ver qué se cuece por aquí. Gracias. Vamos a ver si el reto nos queda niquelado. Que si no, me voy a Portugal, ¿eh? Perdona, hipnotizado estoy alucinando con esta pedazo de piedra en un restaurante. ¿Has visto? Por la ventana la metimos. Oye, Natalia, que me han dicho que está aquí, ¿tú crees que me haría una chamfaina de esas ricas, calentitas? Pues creo que sí, seguramente. Pasa por ahí, está la cocina. ¿Ahí está la cocina? Que la encuentras ahí. Voy para allá e iré pensando cómo ha entrado esto aquí, porque madre mía, vaya piedra que hay en la cocina. Madre mía, madre mía. Natalia, ¿qué ingredientes no pueden faltar ni fallar en una buena chamfaina? Pues no pueden fallar el arroz, por supuesto. El liviano de cordero. ¿Liviano de cordero? Es el pulmón del cordero. Vale, vale, ahí ya nos entendemos mejor. Las manitas de cordero, los callos de cordero, una buena aceite. Oro líquido. Exacto. Y sangre de cordero. Y luego, para dar aroma y sabor, veo por ahí que tienes. Cebolla, ajo, laurel y cominos. Cominos y toque de sal. Venga, perfecto, marchando y oído cocina. Aceite, ¿no? De oliva que has puesto. Aceite de oliva. Que ya está la cosa calentita. Ahora, ¿qué pones? Vamos a poner el ajo y la cebolla. Venga, pues adelante. Ajito por ahí, bien picado, ¿verdad? Sí, bien picadito todo. Pues le ponemos el liviano. Muy bien, ahí está. Los callos. Bueno, bueno, bueno. Y la manita. Bueno, Sergio, ahora le vamos a echar unos cominos. Cominos, venga, marchando arroz, champáina, salmantina. Ahí lo tenemos. Pues venga, riega este arroz y que se vaya haciendo poco a poco. Ponle la sangre por encima. Y para rematar, el huevo duro, ¿no? Venga, échalo por encima. Y listo para degustar. Un momento, por favor, silencio. A esta ronda invita a Roberto. Y precisamente, ¿qué le decimos a Roberto? ¡Reto conseguido! Ahí lo tenemos.